Hola mis amores preciosos, ¿cómo están? Espero que se encuentren super mega hiper bien Si es la primera vez que tú pasas por mi canal, hola yo soy Yanny y te invito a suscribirte Bueno, para que seas parte de esta gran y hermosa familia El día de hoy voy a estar haciendo un video super especial porque es el video de preguntas y respuestas En mi video cuando celebramos los mil suscriptores les dije que me dejaran preguntas en mi página de Facebook, en Instagram Aquí donde ustedes quisieran que yo las iba a responder Y así es, hoy les voy a responder, estoy grabando super temprano, aquí está lloviendo, el clima está super nubloso Son las 7 y 30 de la mañana, pero yo aquí cumpliendo con ustedes Así que para no hacer este video más largo, vamos a comenzar Voy a responder primero las preguntas de Facebook y Daniel Carvajal me pregunta ¿Cuál es mi cantante favorito y mi canción favorita? Mentiría si te dijeras que tengo un cantante favorito y una canción favorita Porque yo soy la típica de que todos los días me obsesiono con una canción nueva Pero sí me gustan muchísimo cantantes como Michael Jackson, como Beyond Pero canción sí tengo una en particular que me, sabes, como que me toca muchísimo Que es Let Her Go de Passengers Y también la de Mi Felicidad de Nacho con Víctor Muñoz Porque me recuerda muchísimo a mi país Ok, Tony Padrón me pregunta si algún día regresaría a Venezuela Obviamente que regresaría a Venezuela Sueño con ese día Bueno, ya ustedes saben que por este año no voy a poder ir al país Pero ya el año que viene, si Dios quiere, voy a ir Voy a compartir con mi familia y a estar con mis amigos Y comerme mis cachapas y mis cosas Esperando, por supuesto, que la situación esté muchísimo mejor Y que se logre lo que se quiere Yo sé que ustedes entenderán En este video no quiero entrar en tantos temas así Pero bueno, ustedes me entienden Rosalinda Pérez me pregunta ¿Dónde salgo a rumbear a Guyana? Nosotros no somos de mucho de rumbear Pero sí, no te preocupes Que aquí en Guyana lo que sobra son lugares para rumbear Así que no te preocupes Javier Gutiérrez ¿Cómo me tratan en Guyana cuando digo que soy venezolana? Yo no puedo hablar mal y decir Me tratan súper súper mal porque hasta ahora En casi ya 8 meses, 7 meses que tengo acá Me han tratado súper bien Mis vecinos siempre lo digo Son un amor de persona No sé si otra persona tendrá otra experiencia Tengo amigos que viven acá Y estamos constantemente chateando Y al igual que yo los tratan muy muy bien Yo en mi experiencia No sé si alguien se ha llevado una mala experiencia Pero yo normal Cuando digo que soy venezolana, normal Sobre todo cuando estoy gestionando mis papeles Tengo que agradecer Porque las personas han sido muy factibles Porque me han costado conseguir ciertos papeles Y sin embargo Nos han apoyado Y nos han ayudado Así que gracias Rafael Pérez me pregunta Si todos hablan inglés en Guyana ¿Y cuántos dólares necesita para venir? Sí Esta pregunta es muy importante Todos hablan inglés Y el inglés es el idioma oficial ¿Y cuántos dólares tienes? Ya yo creo que hay un video de requisitos para emigrar Ahí yo hablo sobre eso Así que gracias por tu pregunta corazón Ok, ahora voy con las preguntas del video Eso que suena son los pajaritos En estos videos siempre suenan pajaritos Y Rafael Pérez me pregunta ¿Cuánto es el salario mínimo? Obviamente por ahí me dicen que son 200 dólares Pero nadie gana 200 dólares americano Todo el mundo gana 300 dólares Y no sé si a todo el mundo Pero a Eric sí le subieron un poco más el sueldo Y es porque muchas cosas subieron acá O sea, subieron los impuestos Subieron varias cositas Y a él le subieron el sueldo No sé si a todos los demás Pero a él sí Lidia Arias Molero Me pregunta que es de España Y que es una gran fan de mi paisano Carlos Baute A mí también me gusta muchísimo Carlos Baute Y me pregunta ¿Cuándo voy a tener un bebé? Obviamente Todo Yo quiero un bebé Eric quiere un bebé Mi suegro no tiene nietos 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 propios de él Sino de mi cuñada Por parte de mi suegra Y él también quiere su nietico Pero no es el momento Yo creo que para traer un bebé al mundo Pues requiere muchísimo compromiso Muchísimas cosas Y muchísimas comodidades Que por ahora nosotros no tenemos Yo tengo apenas 23 años Eric tiene 28 Entonces estamos como que ¿Sabes? Todavía tenemos tiempo Y cuando traigamos un bebé al mundo Queremos que tenga las comodidades básicas Y sobre todo que nosotros estemos preparados Para ser de él La mejor persona de este mundo Pero si quiero bebé, ¿ok? Si quiero un bebé No quiero uno Quiero tres María Alejandra Un besito a mi amor Ella me dice Que cuando me dan la ciudadanía Cuando voy a Venezuela Bueno, a Venezuela Voy el año que viene Y mi ciudadanía Aún me dijeron Que no está lista Pero cuando esté lista Ustedes van a ser los primeros En saberlo Ok Crismo Random Un besito Él también es youtuber Así que pueden pasarse por su canal Él me felicitó Por los mil suscriptores Y me dice Que qué hago en mi tiempo libre Aparte de hacer videos para YouTube Y Vivian Sánchez Sánchez También me hizo la misma pregunta Pues bien Obviamente Yo no trabajo Eso lo saben Todos ustedes Todavía Entonces En mi tiempo libre Aparte de hacer videos Para YouTube Que también es un trabajo Pues me dedico a las cosas del hogar Y Yo les dije Que me gustaba mucho escribir Y bueno Por ahí tengo un proyecto Que estoy haciendo Yo creo que ni Eric Sabía de esto Ahora se está enterando Estoy escribiendo Algo Que es muy importante para mí También trato como que De ver videos en inglés Para ir puliendo mi inglés Así que Básicamente Eso es lo que hago En mi tiempo libre No es mucho Créanme En Venezuela Hacía muchísimas Muchísimas más cosas Pero bueno Por ahora En este proceso de transición Es lo que me toca Y bueno Hay que disfrutarlo Un besito para Heidi Bailei Bailei Ustedes tienen unos nombres extraños ¿Vieron? Un besito para Atorlang Él también es youtuber Y sus videos son muy buenos Ok Rosa Gil Me dice Que yo soy Está muy feliz por mí Soy una de mis youtubers favoritas Ay gracias Te amo Y me dice ¿Qué países tengo en mente Para ir a vivir? Ya que dije que Estar en Guyana Era una transición Tengo muchos Tengo muchos Pero el primero Number one Es Canadá Me encanta Canadá Por el desarrollo Por la cultura Por todo Me gusta mucho Canadá Y bueno Vamos a trabajar en base a eso A ver si se puede Pero si no Me gusta mucho Chile Y me encanta Perú Me fascina la gente de Perú Estoy enamorada De la gente de Perú Así que Esos serían mis dos Mis tres Top 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 Pero bueno Si cambian el camino Ustedes también lo van a saber Me dicen que quieran Que hagan más Más videos de costumbres de Guyana Y todo eso Eso viene por ahí Ok Emeline Gómez Un beso mi amor Ella siempre comenta mis videos Ella me dice Que país sueño con visitar Y cuál es mi comida favorita Mi comida favorita Es el sushi Amo el sushi Adoro el sushi Y tengo casi un año Que no pruebo el sushi Así que estoy muriendo lentamente Y los países que sueño con visitar Es Islandia Porque supuestamente Es el mejor país del mundo En cuanto a todo Italia Para conocer mis raíces Por parte de mi abuelo Canadá Es que amo Canadá María Victoria Ortiz Un besito a mi princesa Ella me dice Que le gustan mis videos Y que yo extraño de Venezuela Yo extraño de Venezuela No voy a decir mi familia Y mis amigos Porque obviamente Lo que yo extraño de Venezuela Es el queso blanco Y el sentirme como en casa ¿A qué me refiero con esto? Salir a la calle Y yo saber a dónde voy Sentir esa identidad Que me identifica Y extraño más que todo Que quisiera estar ahorita Allá Pateando calle En la situación que está ahorita En mi país Yo estaría en la calle En contra de muchas personas Pero créanme que estaría Alejandra dice Que le encanta mi canal Y que llegaré muy lejos Un besito mi amor Si tú eres youtuber Creo que sí También te deseo lo mismo Ok El machete Esos nombres El machete me pregunta Que en qué universidad estudié Bueno mi amor Yo estudié En la universidad Bicentenaria De Aragua No es una universidad Del gobierno Es una universidad Privada Que queda En el estado de Bolívar Específicamente En San Félix Ahí estudié Cinco años Y medio De mi carrera Ay Un besito tía Mi tía siempre comenta mis videos No aquí En mi página de Facebook Así que te amo tía También te amo Tía B Creo que ella también es youtuber Un besito a mi corazón Ella me dice ¿Cuál es mi comida favorita? Sushi Ya esa es la respuesta Michelle Britton Me dice ¿En qué trabaja Eric? Eric trabaja muy muy cerca de la casa En una cuestión donde venden piedras No sé cómo se llamaría Venden piedras, arenas Todo eso Ahí trabaja Eric Otra pregunta que me hicieron por ahí Es Que no recuerdo No la conseguí Pero yo la anoté ¿Qué pienso de los haters? De las personas que me escriben malos comentarios Realmente Quiero que sepan Que están perdiendo su tiempo Escribiéndome malos comentarios Porque no me afecta En verdad Son muchísimas malas personas Que me dan cariño Que me dan amor Y eso es de lo que uno tiene que nutrirse Siempre así hagas un video Hablando De Cómo cuidar la naturaleza Van a salir personas Que te escriban malas cosas Porque lastimosamente Gracias Cayuto Lastimosamente El mundo está lleno De personas buenas De personas malas De personas que piensan positivo De personas que piensan negativo De personas que se alegran Por los logros de otras personas Y los que simplemente Sienten envidia Y hay que empezar A vivir con eso Y hay que aprender a vivir con eso Y borrar todas esas cosas negativas Y vivir Con lo positivo Porque al final De todo La vida es súper súper corta Y esto es un mensaje Que les quiero dar La vida es súper corta No importa Que tú creas Y sientas que Dios mío Trato de hacerlo Pero no llego a mi meta Nunca decaigas Sigue intentando Porque nadie dice Que sea fácil Y lo que más se lucha Es lo que más se disfruta Cuando al fin se logra Así que Gracias por todas sus preguntas Quiero mandarles saludos A las personas Que compartieron mi video En mi página de Facebook Adolonger Vargas Por aquí voy a poner tu nombre Porque está complicado Gracias por compartirlo Mi corazón A mi cuñada Susan Sue Que también compartió el video Te mando un beso Cuñada Ella es súper hermosa Y bueno Si tú quieres Que yo te salude En mi próximo video Es muy sencillo Ve a mi página de Facebook Y donde encuentres El post de este video Compártelo Y listo Ahí te lo estoy poniendo En la pantalla Para que veas Te mando un beso gigante Sean bendecidos Y como siempre En este canal La invitación Es para un próximo video Chao